Cuando tenía 9 años, mi hermana, mi mejor amiga y yo, veíamos un programa que se llamaba El Show M. Era algo parecido a Plaza Sésamo. Todos en mi ciudad estábamos locos por ese programa. Y cuando nos enteramos que una revista había publicado, que si respondías bien un cuestionario te hacías miembro oficial del programa, fuimos los primeros en contestarlo y mandarlo. Pasaron los meses y un día nos llegó una carta que decía ¡Felicidades, ahora son miembros oficiales del programa! El peor error de nuestras vidas. A partir de ahí nos empezaron a llegar correos con cosas del programa. Fotos, estampas, etc. Hasta que un día nos llegó una carta invitándonos a un evento en mi ciudad. Extraño, mi ciudad parece un pueblo. Yo y mi hermana llegamos tarde, pero mi mejor amiga sí llegó a tiempo. Cuando llegamos vimos una bola de gente, pensamos que era por el evento. El camión con todos los niños había desaparecido. Y mi mejor amiga con ellos. Durante mucho tiempo era lo único de lo que se hablaba en la ciudad. Todos buscamos y buscamos y no aparecía nada. Meses después, la mamá de mi amiga recibió un sobre. Dentro tenía una tarjeta que la acreditaba como miembra élite del club de fans. También había una cinta de video donde se veía a mi amiga diciendo Hola mami, hola papi. Me gusta mucho estar acá. Lamento que los otros niños no hayan podido venir. A los días hubo un capítulo del programa algo peculiar. No estaban los típicos personajes. Solo salió uno el cual dijo Chicos, chicas, lamentamos mucho lo sucedido. Nosotros nunca hicimos ningún concurso y mucho menos un evento. Así es, fue una mentira para llevarse a los niños. No volví a ver a mi mejor amiga y todo cambió con el show MS.